Tres cosas que los cristianos deben reconsiderar acerca de los proverbios. Primero, los proverbios son una composición compuesta. Capítulos 1, 10, 25, 30, 31, todos indican explícitamente que varias manos contribuyeron a este libro. Esto nos anima a buscar el certificado del libro en su totalidad, ya que es razonable suponer que los compiladores fueron inteligentes y buscaron crear una obra coherente. No debemos centrarnos exclusivamente en memorizar adagios individuales sin considerar su contribución al conjunto. Segundo, los mandatos y promesas de los proverbios no son universales para todas las situaciones. Leer los proverbios implica reconocer cuándo aplicar o no los adagios. Si no comprendemos este principio, nos vamos a confundir con aquellos que parecen contradecirse y con los que no encajan en nuestra realidad. Tercero, la mujer de Proverbios 31 no es real, al igual que muchas otras mujeres mencionadas. Representan personas que eligen temer al Señor y seguir sus adagios en armonía con la Torah o aquellos que optan por su propia sabiduría en contra de la enseñanza tradicional. Te animo a releer los proverbios teniendo en cuenta estas reflexiones. Si estás de acuerdo o en desacuerdo o si tienes comentarios, compártelos en los comentarios. La sabiduría se cultiva a través del diálogo y la reflexión.